Bien, ya de vuelta con todos ustedes, segunda hora de Punto de Resistencia, una hora quizá un poquito más densa y más cargada, ya pasamos del horario infantil protegido, no, eso no existe en internet. Seguimos con las verdades como siempre, nosotros vamos lanzando por la goma a medida que vamos avanzando. Quiero compartir con ustedes, y creo que Pedrito está en línea todavía con nosotros, ¿verdad? Todavía no, ok. Quiero compartir con ustedes un video. Un video de algo que todo el mundo vio, que de hecho mucha gente vio a través de DTV, por cierto, porque la única cadena en el mundo que hemos pasado ha sido esa. Es la única que vamos a pasar, porque en verdad no nos gusta rellenar espacio en nuestra pantalla con perorata, con falacias, con ese síndrome de mitomanía del que sufre el gobierno y padecen los venezolanos. Este video relata Narnia. ¿Usted vio Narnia? Si no la ha visto, véala. Narnia es un país o es un mundo, una especie de universo paralelo que se encuentra detrás de un closet, detrás de un armario. Allí viven los gobernantes de Venezuela, que constantemente creen que vivimos en Noruega, un país donde las carencias pueden ser de felicidad, más no de dinero, más no de servicios públicos, ni de otras tantas cosas que sí se necesitan en Venezuela. Nosotros somos al revés. Quizás somos o tenemos exceso de felicidad ante tanta debacle, cosa que es para sentarse a pensar un poquito. Ahorita, en este momento, mientras tenemos un gran número de personas conectadas en punto de resistencia, otro gran número de personas disfrutan una discoteca con un whisky en la mano. Eso también es Narnia. Narnia. Ahora, en el otro Narnia, en el Narnia presidencial, que es el grave, suceden cosas como las que usted va a ver a continuación o como las que usted va a recordar a continuación. Es periférico la economía norteamericana. La revolución bolivariana le ha devuelto al país las posibilidades de un futuro soberano e independiente. Y ha sido un proceso que hemos vivido en estos años, que ha pasado por rescatar el manejo de nuestros recursos naturales. No es que aquí no había renta petrolera. Siempre hubo renta petrolera, solo que se la robaban las transnacionales. Nosotros dimos extraordinarias batallas a nuestro gobierno por recuperar esa renta petrolera en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de los más pobres, en beneficio de los humildes. Eso ha despertado el fervor de nuestra mayoría de nuestra población pobre. Ha despertado la cohesión y el sentido nacional de todo nuestro país. Y hemos venido avanzando en la construcción de un modelo económico que ha sido profundamente exitoso. Fíjate dos puntos de vista diametralmente opuesto. Ustedes consideran que nuestro modelo está fracasado. Nosotros creemos que es absolutamente exitoso el distribuir la renta petrolera entre los más pobres de nuestro país. Abatir la pobreza. Yo, por cierto, no sé qué números estamos manejando. Pareciera que estuviéramos hablando de dos países. Mentiroso. Eres un mentiroso. Eres un mitómano, Rafael Ramírez. Eres corrupto. Eres un ladrón. Eres un mercenario de la política. Profundamente exitoso consideras tú el modelo económico de Venezuela. Estás borracho. Estabas borracho en ese momento. Estabas drogado o estabas en Narnia. La realidad de Venezuela es otro, amigo. Te invito a que salgas a la calle y la descubras. Tú quieres ver cuál es la realidad de Venezuela. Rafael Ramírez. Mentiroso. Mitómano. Esta es la verdad de Venezuela. Anaqueles vacíos. Carnicerías. Charcuterías. Vacías. Estanterías de supermercado con tres o cuatro productos. Vacíos. Estantes. Anaqueles. Llenos de mumbolita porque no hay otro desodorante. Vacíos. Vacío como está tu compromiso con la verdad. Totalmente vacío. Eres un mentiroso, Rafael Ramírez. Tú y tus amigos que lideran el país. Tú y los mitómanos dictadores que se apoderaron de Venezuela. Vacío estás tú, Rafael Ramírez. Vacío de principios, de valores. Vacío de humanidad. Ahora, mientras este tipo dice que entonces el modelo económico de Venezuela es un éxito rotundo, que nunca antes vivimos una mejoría o una etapa de mucha más bonanza de estabilidad económica porque ahora no dependemos de nadie. Para las personas que han tenido la oportunidad de visitar el aeropuerto internacional de Maiketía, no hoy, por favor, no hoy. Hoy no es un buen ejemplo. Hoy usted llega y se encuentra con un afiche que dice hecho en revolución, hecho en socialismo y lo que da es lástima ver lo que se ve en el aeropuerto. Cuando usted va al duty free, por ejemplo, de un aeropuerto, lo que se consigue es esto. ¿Sí? Susis y Cocosetes y Torontos. Pasa la foto. Chocolates, Cri Cri. Pasa la foto. Más chocolates. Chocolates, Nusita y Pirulín. Y más chocolates. Tú me estás hablando en serio, Rafael Ramírez. Esos anaqueles del duty free del aeropuerto antes tenían perfumes, tenían joyas, tenían carteras, tenían ropa, tenían aparatos de tecnología. Tenían un sinfín de cosas. Pero eso es el sinónimo de tu fracaso, del tuyo, del de Merentes, del de Maduro, por supuesto, del de Chávez, que fue el creador de toda esta porquería, del de Jordani. Eso es el sinónimo de la revolución. Esto es hoy. Estas fotos que usted está viendo son de hace un par de días. Un par de días. Imagínese usted cómo van a ser estas fotos en un par de años. A marchar el 24 de junio. Piénselo. ¿Tiene razones o no tiene razones para pedir un cambio de gobierno? ¿Cómo no va a tener? Si nos mienten. En la cara. Ah, pero la boda de sus hijas, de sus allegados, son en Aruba, son en Curazado, son en Francia. Pero sus hijos se divierten en el mundial de fútbol. ¿Verdad Diosdado Cabello? Cinco, seis partidos. Whisky, pasapalos, canapés. Qué sabrosa es la vida así. Además, cuando no lo has procurado, cuando te la has robado. Ese es el reflejo de la revolución bolivariana.